¿Qué tal gente? Aquí Leon y en esta ocasión nos encontramos con un set build bastante interesante para la corna musa Uno que si ustedes juegan online, ya sea con amigos o desconocidos, les van a agradecer mucho que lo traigan a las misiones Puesto que este set build está enfocado al soporte, pero al mismo tiempo no descuida para nada el daño Prácticamente vamos a anular el uso de pociones si vamos a estar utilizando este set build Ya que mientras estemos golpeando nos vamos a estar curando a cada rato Y como les decía, sobre todo sin descuidar el daño Muchas veces en otros Monster Hunter cuando nosotros hacíamos un set build enfocado al soporte Esa persona no aportaba tanto daño, pero en esta ocasión podemos realizar un equilibrio bastante bueno Respecto a estar dando soporte, pero al mismo tiempo estar haciendo daño Les voy a dejar un gameplay que yo creo que es muy interesante ver su utilización de esta arma Para que puedan sacarle el provecho adecuado Pero vamos directamente a ver las habilidades que tiene Tenemos ataque a 5, ya es muy buen ataque elevado Tenemos ataque, perdón, aumento defensivo Que también es como para ir a la segura Esto está a través de joyas de nivel 1 si ustedes quieren ponerle cualquier otra cosa extra Pero como les decía que es un set build enfocado a pasar prácticamente cualquier misión a la segura Y sin ni siquiera tener que acceder a pociones Pues bueno, ataque defensivo no está de más para aquellos ataques que son one shot Ese tipo de cosas que a veces por más que tratemos de cuidarnos son inesperadas dentro de Monster Hunter Potenciador crítico a nivel 3, punto débil a nivel 3, afilado rápido a nivel 3 Incluso como extra tenemos aturdimiento que también es importante llevarlo con la cornamusa Músico, una habilidad obligatoria para los usuarios de cornamusa Poderla atender también como un muy buen extra Tenemos el equipamiento, el agitato del frenesí Que es la cornamusa del frenesí Que ahorita les explicaré más sobre ella Yelmo de Sinogre Ahí viene la joya de músico El traje de Remobra con 2 de defensivo Los de Anjanath con otro más de defensivo Aquí por ejemplo si ustedes no quieren ir tan defensivos Pueden cambiar los de Anjanath por los de Rátalos Para seguir aumentando aún más el ataque Poniéndole una joya La faja de Anjanath con una de ataque y 2 de defensivo El Hekama Dorado que ahí traemos los potenciadores Finalmente un talismán de punto débil 2 Repito, esto podría ser modificable Es como un extra el punto débil a tope Porque también es un poquillo dedicado al soporte Pero lo interesante Lo interesante es la cornamusa Donde realmente van a sacar provecho La cornamusa la necesitamos con habilidades en específico Lo que hacen las armas de frenesí De hecho la mayoría no son muy buenas Pero creo que la cornamusa es la gran excepción De todas las armas del frenesí Ya que nos permite nosotros ponerles las habilidades Que nosotros querramos a las armas de frenesí En el caso de cornamusa lo que pasa Es que nos permite agregar las melodías Que nosotros deseamos a nuestra cornamusa Entonces necesitamos ponerla de recuperación de salud G Regeneración de salud Y antirugidos G Esos son las melodías que tienen que añadir Tipo de afilado en los espacios de frenesí Eso se traduce a tipo de afilado 1 Al bonus no elemental Y a la melodía curativa 2 Ustedes dirán ¿Por qué no pones tipo de afilado 2? Si ustedes ponen tipo de afilado 2 Les va a bajar el afilado azul a nivel verde Entonces tengan mucho cuidado Con tratar de no poner el 2 Si ustedes así lo desean Y quieren hacer cambios pertinentes Pues bueno es interesante Y sobre todo tener una Switch Kill en la cornamusa Que es la cuenta de resonancia La cuenta de resonancia Es una pequeña espora Es decir siempre que lleguemos a una batalla Y repito Les voy a añadir un pequeño gameplay De la utilización de esta cornamusa En la descripción del video O en un enlace fijado Para que puedan verlo Necesitamos si o si La cuenta de resonancia Lo que es la cuenta de resonancia Es una pequeña espora que se pone Y lo que va a suceder Es que si nosotros tocamos cualquier melodía Va a potenciar al doble la misma En este caso cuando lleguemos a ocupar la melodía Para regenerarnos salud Pues lo que va a suceder Es que no nos la va a curar Solo un poco Sino que nos la va a curar al doble Y créanme que curando al doble Es prácticamente como utilizar una poción normal Repito No solo para nosotros Sino también para nuestros aliados Tenemos recuperar salud Perdón Recuperar salud es la que les mencionaba Regenerar salud lo que va a hacer Es que nos va a curar de manera constante Digo hay un pequeño cruce de cables Pero en cuestión fungen para lo mismo Y finalmente antirugidos Que es algo muy 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 interesante Sobre todo cuando estamos dando soporte Vamos a tener acceso a golpear al monstruo En todo momento Entonces créanme que Esta cornamusa y este set build Es muy interesante Muy divertido Y sobre todo Fácil de utilizar Vamos a ir a la segura A prácticamente cualquier misión Ya sea en solitario Ya sea con amigos Sin descuidar para nada el daño Les voy a dejar un gameplay Para que ustedes la puedan checar Ya en cuestión Van a ver como ni siquiera Se utilizó ninguna poción Para eliminar a un monstruo De rango alto Colocar esporas es importante Nada más no se les olvide Todo lo demás es opcional Y como siempre les recuerdo Pues bueno Ustedes pueden hacer los cambios pertinentes Que requieran a la cornamusa Para incluso mejorarla En el caso de que tengan un talismán Mucho mejor que el que yo Que no lo dudo para nada Sin más les recuerdo que En la descripción está en el enlace A mis otras redes Para que también me sigan por allá Yo fui León Espero que estas guías les vayan sirviendo Y nos estamos viendo Hasta la siguiente ocasión